hola amigos youtube todo el nuevo video del canal en este video estoy haciendo no no es que estoy haciendo nada este solo les vengo a decir que ya salió el 0.15.0 oficial beta y bueno ya esta todo implementado los caballos los esqueletos y bueno miren que ya esta todos los tags las etiquetas y bueno este ha sido todo el video si quieres que haga una review a la 0.15.0 los 15 likes le hago la review y mañana estare subiendo o si puedo mas tarde la subo y bien este solo es todo este ha sido todo el video espero que te haya gustado dale like y chau hasta la proxima en el link le dejo la en la descripcion le dejo el link para que descarguen la 0.15.0 beta y bueno chau espero que te haya gustado dale like comparte y hasta la proxima